Bien, buenas y felices tardes a todos a esta sesión organizada por Alumni Tecnum. Primero, a los que me gustaría agradecer al equipo de Alumni de Tecnum que haya sido capaz de hacer estas conexiones y que nos podamos ver ahora perfectamente en directo. Bueno, mi nombre es Emilio Gutiérrez, soy uno de los subdirectores de Tecnum y en primer lugar me gustaría daros a todos las gracias por haberos apuntado a este evento que esperamos, bueno, estamos seguros y convencidos de que va a ser de vuestro interés. Por poner un poco de marco, nosotros desde hace un año hemos tomado la decisión estratégica de comenzar un par de máster nuevos en Tecnum, uno de ellos es de Inteligencia Artificial y uno será en Madrid de Innovación Tecnológica. Este máster de Innovación Tecnológica, pues bueno, es el fruto de una reflexión con expertos que nos recomendaron que creían que era el tema para formar gente en el futuro. Fruto de esa reflexión, pues hemos decidido montar una sesión centrada en este tema y también centrada en la parte del COVID y para ello tenemos la suerte de contar con Francisco Ortigosa, que Francisco Ortigosa es, bueno, durante muchos años, durante 30 años ha sido un líder de tecnología e innovación y de transformación digital en los ámbitos de geofísica y sobre todo en Repsol trabaja, ha sido director del área de innovación tecnológica en Repsol y ha liderado el desarrollo de nuevas tecnologías digitales en este campo de geosciencia. Ha recibido múltiples premios desde el 2008, un premio que me ha hecho ilusión porque es de la IEQ a la que yo también pertenezco y bueno, el último que ha recibido es el premio Digital Legend de Repsol por su exitosa trayectoria en transformación digital y Big Data en los últimos 15 años. Actualmente es consultor de Emerson y de NextGen y ha montado un think tank que se llama Visión 2030 donde lo que hablas un poquito, lo que quieran trabajar, son estos retos en los que se nos ha quedado este mundo o esta nueva normalidad. También nos acompaña Mabel Rodríguez, que es profesora de innovación aquí en Tecnum, que será la que modere toda la parte del debate y de la parte de preguntas. Mabel además es la directora de este máster de innovación tecnológica y bueno, muchas gracias Francisco, muchas gracias Mabel, si os parece empezamos la sesión. Me despido y que vaya bien todo. Bien, muchísimas gracias Íñigo por la presentación, por la introducción. Bueno, en primer lugar agradecer a Francisco su generosidad para estar aquí con nosotros esta tarde con esta charla tan interesante. Hemos tenido oportunidad en previos contactos de discutir un poco sobre el tema, de ver un poco cómo centrarlo para que fuera el máximo interés para toda esta comunidad de alumni. Aprovecho también para daros las gracias a vosotros porque, bueno, nuestros alumnis de Tecnum sois muy proactivos y ya nos habéis hecho llegar algunas preguntas, algunas dudas, algunos temas de interés que queríais y tratáramos en la charla. Entonces, bueno, pues vamos a intentar con toda esa información y un poco con el conocimiento de Francisco centrar un poco su presentación y un poco el debate posterior que va a haber. Igual un poco por arrancar, ¿no? Yo comentaba con Francisco que si preguntáramos ahora mismo a cada uno de vosotros cuál es la definición de transformación digital, seguramente tendríamos muchas versiones diferentes, ¿no? Entonces, igual un poco por arrancar por ahí, le planteaba esa idea de ponernos en contexto de qué entiende él por transformación digital, cómo nos la definiría. Y a partir de ahí, esa sensación que todos tenemos de que el COVID ha acelerado esa transformación, igual nos cuesta más dimensionarlo, ¿no? Poner unas cifras, poner una cuantificación. Y a veces en nuestras organizaciones y en nuestras empresas, pues todavía nos encontramos con gente que piensa que esto va a volver en algún momento a una antigua normalidad, ¿no? Pero los que estamos convencidos de que no, de que esto es un cambio que ha llegado para quedarse, pues a veces nos falta ese dato, ¿no? Esa herramienta o el cómo convencer. Entonces, igual un poco como pie para que Francisco nos pueda dar su visión. Adelante, Francisco, todos tuyos. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Yo me siento muy orgulloso... Un momento, voy a ver si... Un momento, ¿eh? A ver dónde tengo aquí la presentación. Yo me siento muy orgulloso de... De alguna manera inaugurar lo que estamos... Este máster. Y yo creo que... ¿No se ve, verdad? Sí, se ve perfectamente. Ah, no, pero ¿veis la presentación? Ah, sí. Bien, vale. Yo por lo que sea no la veo, ¿no? Como ha dicho... Ay, perdón. Bueno, como Mamel ha dicho, el objetivo de esta presentación, enmarcada de esto del comienzo de este máster, yo me siento muy orgulloso porque yo en realidad llevo 30 años trabajando en temas de innovación. y dentro de innovación en la parte de tecnología y transformación digital. Y hay una cosa muy importante, y es que el hombre es una persona que prácticamente nosotros pensamos lo mismo, ¿no? Y muchas veces yo siempre me he preguntado cuál es el mecanismo para que después de ser una persona que habitualmente siempre somos lo mismo, pensemos cosas diferentes. ¿Cómo es posible que un día de repente esa imagen que hay muchas bombillas apagadas y una encendida? Pues por eso hay que cultivar, hay que cultivar la mente, ¿no? Y precisamente estos másters son muy importantes. Como me habéis indicado, llevo 30 años trabajando en Repsol, en tecnología, en el área de transformación digital. Y no solo en la parte de transformación de producción, sino últimamente en transición energética y downstream. He recibido varios premios, como ha mencionado, del IEQ, de Sandra Poole, de Platts y del Petróleo Economist. Bueno, ¿qué es esto? 2005. Este es el Vaticano, elección del Papa Benedicto. Y después encontramos el mismo sitio con la misma gente, aquí 2013, elección del Papa Francisco. ¿Qué ha pasado? Aquí claramente, entre esta visión y otra visión, ha pasado algo, algo que ha cambiado completamente en nuestras vidas y que es la transformación digital. Las mismas personas que estaban en el 2005 están aquí con algo completamente nuevo que es un smartphone. Este cambio que ya ha pasado, mira, yo esto lo pongo para decir una cosa, mira, la transformación digital no es una cosa que va a pasar, no es algo que nos tenemos que preparar, es que esto ya ha pasado. Ha pasado, ese tren pasó y las personas o instituciones o empresas que no han cogido el tren, pues mira, ya están muy tarde, ¿no? Y es más, no es que realmente haya cambiado nuestra manera de hacer las cosas, sino que ha cambiado nuestra actitud. Fijaros aquí, Madame Secreta de Biobestade, todo el mundo le está dando a la... Quiero decir que nuestras costumbres iban también a cambiar. No solo ella, como aquí, evidentemente porque todo el mundo le está haciendo un selfies. Este cambio que ha habido tan importante con la transformación digital es algo que ha cambiado radicalmente nuestras vidas y nuestras maneras de comportarnos. Durante todo ese tiempo tenemos inmensas... En todas partes han surgido decenas, cientos de empresas que claramente son las que han cambiado en nuestra vida. La manera en cómo nos comunicamos, la manera en cómo hacemos banking, la manera en cómo compramos, la manera en cómo nos informamos... Todo ha cambiado. Pero hay algo muy importante que tienen en común estas empresas que realmente es lo importante y es que todas son negocios multibillonarios. Todas estas empresas están haciendo miles de millones de beneficios, ¿no? Y fijaos que esto es así porque, mira, esto ha sido gracias a que ha habido varios cambios entre ellos en lo que es el hardware, los gadgets, etcétera. Y hay aquí una cosa muy importante y se ve aquí, ¿no? Que la típica empresa del Fortune 500 tardaba 20 años en alcanzar un valor de mercado de mil millones de dólares. Y ahora estamos viendo, mira, el récord lo tiene una empresa el año pasado que lo hizo en 80 días. Eso es algo completamente... Este tema, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la transformación digital es una revolución que no viene de abajo para arriba. No es como antes que tú descubrías una sustancia o algo e iba mejorando y al final hay un negocio, ¿no? Aquí todos los presidentes de empresa, todos están todo el tiempo recibiendo llamadas de sus accionistas y diciéndoles, ¿dónde está mi Uber? Esta gente, yo quiero tener rentabilidades como estas empresas. Yo no quiero contentarme con la rentabilidad anterior, sino yo quiero apuntarme al carro de todas estas empresas que están ganando billones, ¿no? Mira, si hemos dicho que antes una... 20 años tardaba una compañía a alcanzar un valor de un billón de dólares. Mira, estos son los top 200 startups que hay hoy día en el mundo que han surgido con esto de la transformación digital. La oportunidad de negocio que está trayendo, además de lo que nos ha cambiado la vida, y la parte importante es la oportunidad de negocio que está trayendo es estratosférica. Y es a lo que todo el mundo quiere apuntarse, ¿no? Solo para deciros, fijaos. La industria de la aviación tardó 68 años en tener 50 millones de usuarios. Y hoy día, 50 millones de usuarios, Pokémon Go lo sacó en 19 días. Esto es muy importante para tener en la cabeza cuál es la escala de magnitud del cambio que ha venido con la transformación digital. Esto es una cosa que de verdad ya pasó y no hay manera de volver para atrás, ¿no? Bueno, eso es, ¿qué es? Pero, ¿cómo ha ocurrido? Mira, la transformación digital, muchas veces la gente piensa que es algo de programar o es algo de computación. Pues no, señor. Mira, la transformación digital, sobre todo, es una transformación del negocio. Es una transformación del negocio que tiene además como objetivo el usuario, el cliente, las personas, ¿no? Porque los algoritmos, al fin y al cabo, solo son un 10%. Toda la parte matemática de programación es un 10%. Luego, un 20%, pues sí, los computers, la nube, etc. Pero el 70%, y esto es lo más importante, es la transformación del negocio. Y cualquier transformación del negocio está basado, sobre todo, en PIB, en personas y en rendimiento. En que esas personas tengan un rendimiento superior sostenido en el tiempo, ¿no? Fijaos. Esto estamos porque nosotros queremos tener organizaciones mejores, más eficientes. Pero si tienes una organización antigua y lo único que hace ineficiente y solo lo que haces es ponerle nueva tecnología, lo que obtienes es una organización antigua, no eficiente, más cara. Tienes que cambiar la cultura de la empresa, el cambio cultural es una condición sine qua non para una transformación digital exitosa. Luego, además, hay un tema muy importante en que lo que ya os he dicho antes, la transformación digital está basado, está llevada por el cliente, por cambiarle la experiencia al cliente o al usuario. Mira, no, esto de la transformación digital es algo completamente irracional. Las cosas, sí, las cosas a que nadie utiliza un Windows Phone o... ¿Por qué? Porque no es porque no hubo tecnología, sino que estas las cosas tienen éxito porque nos gustan. Al fin y al cabo, si tú quieres triunfar con un producto en la transformación digital, tienes que cambiar la experiencia de tu cliente, la experiencia del usuario, la experiencia de tus empleados. Además, no solo requiere de los computers y los algoritmos, sino requiere visión, estrategia, procesos, comportamientos y además las soluciones digitales son holísticas, en el sentido de que no es que crees algo, es que es tú con tus clientes, con tus proveedores, tiene que ser un ecosistema. Esto va de ecosistemas digitales y además, lo que está pasando es que como todavía estamos en este tema, no hay un modelo de mejores prácticas ahora porque todavía estamos haciendo. Y es un tema muy importante que hay que... Y está ocurriendo respecto a lo que son las personas técnicas que están en este tema, hay que buscar un peso entre... Porque claro, entre los tradicionales tecnólogos que son expertos en su dominio con los data science. Estos son temas absolutamente importantes. Como decía, la cultura, el cambio cultural en la traducción digital está llevado, es value driven, pues por el valor, por el valor que tú aportas y porque vas a triunfar. En realidad, tú ya no quieres ir como está aquí a buscar el periódico al kiosco con el frío que hace cuando lo que tú puedes hacer es agarrar tu tablet y te ves las noticias. Esto, por eso triunfa, porque te cambia la existencia. Todo lo que ha ocurrido en transformación digital y además que va a pasar y va... Mira, una cosa... Voy a hacer aquí un inciso, ¿no? Vais a tener este máster, este máster de innovación. Es muy importante para que una innovación sea innovación, tiene que tener una parte de invención y la otra de éxito comercial. Si no, no tiene sentido. Es más importante la experiencia del cliente que lo que tú vas a hacer. Es más importante como esta persona va a estar en su casa más cómoda viendo el proyecto que que tú le des un tablet con un software. Y esto es lo importante, tenerlo siempre en cuenta que la transformación digital tiene que cambiar la experiencia de las personas, ¿no? Y además, dentro de ese cambio de experiencia es hacerlo a los... hacer la vida más fácil para todos los demás. Mira, yo creo que aquí muchos seréis muy jóvenes y no saben lo que es esto. Esto es una calculadora de Texas Instruments y ¿sabéis por qué esta calculadora triunfó? Es de las primeras. Pues por un tema que nadie... A ver, es que cabía en el bolsillo de la camisa. Cuando yo era estudiante tratábamos esto. Y la manera en que realmente triunfó es porque nos hacían la vida más fácil, porque yo agarraba o los estudiantes o los ingenieros agarraban la calculadora y se la ponen en el bolsillo de la camisa. Nunca antes se ha habido una calculadora que cupiese en la... en el bolsillo, ¿no? Y luego, cuando hablamos de que la innovación exitosa primero tiene que cambiarte la experiencia, es porque hay dos fuerzas, dos fuerzas que se están encontrando en el medio donde estamos. Una parte está el mercado, por una parte está la tecnología que está incluyendo, está emitiendo cosas nuevas, el iPad, el teléfono, este gadget, es lo que está empujando, pero otra parte hay una parte de tendencia, de comportamiento de las personas que está tirando del mercado. Y entonces, si tú realmente quieres cambiar la experiencia, tú tienes que tener, imaginaos, el veganismo con la tecnología que le va a poder hacer posible. Es de una manera como decir, mira, perdón por este ejemplo, pero uno diría, uno pudiera decir, no es que la gente se volvió, no es que aumentó la promiscuidad porque existía la aplicación de Tinder, sino que en realidad Tinder, Tinder de alguna manera triunfó porque antes estaba queriéndose esta parte del comportamiento de las personas. Este doble parte de las dos cosas del mercado que son importantes para cambiar la experiencia respecto a lo que es la tecnología que se está creando, que está empujando con lo que está tirando de las tendencias y los comportamientos de las personas. Y como decía, esto ya ha pasado. O sea, estas compañías han cambiado completamente en la manera es lo que se llama el, ¿cómo se llama esto? Bueno, es un tema muy importante en que todas estas compañías tienen el valor marginal de estas compañías es cero porque Uber es la mayor compañía de taxis que no tiene ningún taxi. Todos, Airbnb no tiene hoteles, PayPal no tiene activos. Todas estas compañías están muy importantes tienen dos cosas. Uno, cero marginal residual marginal value y por otra parte lo que es muy importante es que son network o prestators. No son compañías que han creado un aparato, sino que han creado una red de los usuarios, una red donde todo está implementando y se ve claramente cuando uno mira las rentabilidades y los beneficios de esas compañías, este es el tema, hay que ser network o prestators y para poder ser network o prestators hay que tener una parte muy importante en lo que es cambiar la experiencia de su valor. Y sobre todo algo algo similar, yo ¿qué queréis que os diga? Yo muchas veces cuando estoy en España y estoy en los taxis y tienen un problema con Uber y les digo señores, Uberícense porque es que esto no es una era de cambios, es un cambio de era. Esto es como cuando cayó un meteorito en el terciario en finales de la Cretácico y se extinguieron todos los dinosaurios. Todos estos negocios se van a extinguir, es que de verdad, que es que esto ya ha pasado y tenemos que enterarnos. Una parte, algo muy importante del mundo en el que nos movemos es que es un mundo que está realmente caracterizado por, no sé si conocéis el buca, ¿no? Por entornos de alta volatilidad, alta incertidumbre, una complejidad cada vez creciente y mucha ambigüidad. Este es el mundo en el que ahora mismo estamos y en el que nos hemos encontrado. Y como parte, precisamente, materialización del grado de volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüidad, pues lo que ha pasado, que es el COVID. Perdón. Que es el COVID. Esto es, no ha sido nada más que la materialización patente de que estamos expuestos a cualquier cambio sin que nosotros lo experimentemos. Y no es que vaya a pasar una vez, es que puede pasar más veces. Claramente, todos, solo para recordar, hasta ahora, esta emergencia de salud que se llamó en enero a principios de este año, pues ya hay más de 67 millones de afectados y lo más importante que ha pasado y no estamos totalmente repuestos y no lo vamos a estar, es la cuarentena, el cierre y completamente el cambio, el cambio global que ha habido en toda nuestra economía, en el cambio de todo. Esto sí que es. Entonces, claramente, lo que nos hemos dado cuenta y esto es muy importante, es que estamos más interconectados y somos más interdependientes que antes. Otro tema importante es que el distanciamiento social va a ser una, va a ser una, una parte importante del nuevo, de la nueva realidad, el nuevo normal y esto va a cambiar completamente la manera, por ejemplo, como relacionamos en nuestro, en nuestro negocio. y aquí una parte muy importante es que toda la parte, o sea, algo que se ha beneficiado o que ha sido realmente el ganador en todo esto ha sido la aceleración de la transmisión digital que ahora mismo es la que hace falta primero para estar en, para estar en comunicación con todos nosotros y segundo para poder desarrollar nuestra, nuestra actividad. Esto es tan sencillo como que de repente nos dimos cuenta de que no teníamos que poner una corbata para ir a trabajar en el coche y luego volver por la tarde y, no, es que claramente en realidad nosotros hemos, hemos descubierto que podemos hacer muchas cosas de nuestro trabajo y personales sencillamente por tener un teléfono y, y bajarnos unas cuantas aplicaciones, ¿no? Y esto que ya pasaba pues ahora mismo todo esto se va a volver crítico y claramente el gran ganador de todo esto va a ser la, la internet y todo lo que nos llega a través de internet. Una consecuencia de este confinamiento ha sido el cambio en lo que estamos, en lo que gastamos, ¿no? En el spending. Fijaos, comparado este año al año pasado, prácticamente las únicas cosas que han permanecido creciendo era relacionado con, con supermercados, con, con comercio online, con toda la parte de, toda la parte de online y de comida. En cambio, prácticamente más de la mitad de lo que estábamos gastando en otro tema desde, 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 vacaciones, todo, pues esto ha desaparecido, ¿no? Y este, y este cambio claramente ha afectado terriblemente primero en nosotros y segundo, y segundo en, en los negocios, ¿no? Fijaos, debido a esta falta de ingresos, por esta falta de, por esta falta de, de gasto, las compañías, en prácticamente un 70% de las compañías o han reducido los presupuestos o los han congelado. Y esto ha afectado completamente a la economía y, y requiere que tengamos nuevos métodos de resiliencia que es de, de, de levantarnos respecto a lo que nos ha afectado y aquí lo que se va completamente es que el 70% de todas las compañías están reportando, están reportando severos pérdidas de, de revenues. Bueno, y en este ambiente la transformación digital que es la que, que se ha visto acelerada en la época del COVID fundamentalmente en seis áreas. Primero, la logística y toda la parte de, de su play chain, por ejemplo, pues todo lo que hay Amazon, por el final, pero todo el, todo el mundo que ha desarrollado nuevas maneras de tener online, fijaos que el otro día oía un restaurante que es bastante snob, pues ahora te entrega a domicilio porque, porque la gente ha tenido que, que adaptarse a ese tipo de, ¿no? toda la parte de salud dirigida y Smart Hospitals, la, la, está, cómo está cambiando, está, hemos tenido varias sesiones en Visión 30 de cómo está cambiando la asistencia, digamos, virtual y es impresionante. El trabajo remoto es muy difícil que la gente, se ve cada vez más difícil que se vuelva, vuelva a trabajar. antes que el teletrabajo se veía con una especie de beneficio, ahora la realidad es una, es una obligación y además todo lo que ya del comercio digital, servicios, banca, etcétera, virtual events, por ejemplo, esta conferencia, es impresionante cómo ha, cómo ha surgido, yo me dedico a dar conferencias por muchos sitios y fijaros lo que pasa, yo antes iba a Londres a dar una conferencia, iba a Kuala Lumpur, o sea, yo me iba por todas las partes y ahora mismo estoy dando el mismo número de conferencias sin salir de mi casa y las compañías o las organizaciones que están organizando estas conferencias, claro, ellos lo prefieren porque en lugar antes de tener 200, 300 personas igual tienen 5.000 de audiencia, o sea, todo el tema de los eventos virtuales, de training, de webinars, de conferencias, es algo que claramente se ha, que claramente se ha lanzado y de educación, yo en España creo que no, no es del todo así, pero aquí en Estados Unidos prácticamente tú puedes elegir o te quedas en casa o vas o vas a la escuela y tienes derecho a quedarte en casa y la mayor parte de la gente prefiere quedarse en casa y puedes elegir clases por la mañana o por la tarde y está todo perfectamente hecho. Para que veáis cómo es esto de las conferencias virtuales, fijaos, a principios de año pues bueno, había un nivel, estos son usuarios activos diarios, pues fijaos, de tener 5 o 6 millones en Skype y Zoom, en abril claramente 44 millones en Skype, 300 millones en Skype. Zoom es una de las grandes compañías que se han visto beneficiadas por este, por esta pandemia, ¿no? De hecho, estamos utilizando Zoom aquí. Fijaos, hoy una compañía que era prácticamente muy pequeñita que era Zoom, hoy día tiene, es prácticamente tres veces la capacitación de mercado de todas las compañías aéreas. Esto es un fruto primero de la transformación digital y después fruto claramente de lo que está evolucionando tecnológicamente después de la pandemia, ¿no? Todas las compañías han visto la necesidad que tienen que acelerar la transformación digital para poder, primero porque no solo que ya estaban antes llevándolo a cabo, no te estoy hablando de las que están metiéndose ahora en la transformación digital, estaban las que antes tenían, han visto que hay una emergencia para poder acelerar todos los mecanismos de transformación digital. Prácticamente aquí un 60% de las empresas y prácticamente lo mismo desde proyectos que tenían resistencia tienen que, los han terminado. ¿Por qué? Porque la gente ve que la mejor manera de eficiencia, resiliencia y adaptarse a los nuevos requerimientos de los usuarios y los clientes es con la transformación digital. Aquí este estudio nos está diciendo que prácticamente se ha acelerado entre 7 y 10 años la adopción de la evolución en la transformación digital. Estas son cifras bastante importantes de lo que ya durante este año del 2020 se ha acelerado. ¿Qué es lo que las compañías del punto de vista más tecnológico han tenido que hacer? Primero, mover todos sus negocios a la nube. Los que no estaban han acelerado. Segundo, todos los procesos de automatización y fundamentalmente con inteligencia artificial que es uno de los grandes ganadores en la pandemia y luego todo lo que tiene que relacionado con la gestión del cambio. Si es que hemos visto, estamos en este entorno buca donde lo realmente importante es gestionar el cambio y sobre todo gestionar las organizaciones. todos los nuevos ejecutivos han tenido que cambiar completamente sus prioridades en la gestión de las empresas y ya fijaos cómo ha crecido de prácticamente que el 40% de su prioridad estaba en la fuerza laboral, en la retención de clientes, en los costes, etcétera, la intervención digital, pues prácticamente han duplicado los esfuerzos y se han concentrado como la manera de poder adaptarse a todos los requerimientos que está trayendo el COVID. Pero además ya los empresarios han cambiado un poco el objetivo y ya no se dedican a pensar hacia afuera respecto al crecimiento, competitividad, competición, etcétera, sino que se están cada vez más concentrando internamente dentro de la empresa por todo lo que es la gestión de costos, el ser ágiles, agile, toda la parte de la liquidez y del cash flow, ciberseguridad, IT resilience, todo esto es muy importante debido a que cada vez estamos más conectados, etcétera. entonces esto son prioridades antes que prioridades un poco que había hacia afuera. Hay un tema que aquí se está dando cuenta y es que respecto a lo que es necesario por la parte de la pandemia de lo que requieren los empleados y lo que requieren bien los objetivos y bien los ejecutivos, es que por ejemplo mientras que toda la parte de los empleadores, de los empresarios están creyendo que realmente están ofreciendo toda la ayuda, todo el entrenamiento, el cash, todo el soporte, etcétera, la verdad es que los empleados todavía no se han dado cuenta a percibir o no perciben que han hecho suficiente y esto es una parte importante porque si realmente porque un cambio cultural en una empresa es que es la gente o sea tú no puedes tú no si tú quieres realmente seguir con el con el con el con el cambio cultural en la empresa para poder adaptarse a los cambios y poder competir tienes no puedes no puedes olvidarte y sobre todo tienes que realmente percibir cuál es la realidad de tu empresa la realidad de tus colaboradores ¿no? Bueno, mira yo una cosa que yo vi que la verdad me llamó nuestra atención fue esto ¿quién puede ser la persona? ¿quién creéis que puede atreverse a decir lo que está diciendo esta persona? ¿quién puede ser esa persona? la clave para para tener una disrupción de una empresa de una industria de mil millones de dólares es la ignorancia yo esto es muy importante porque aquí todos somos personas técnicas y muchas veces pensamos que lo que realmente nosotros necesitamos es la super especialización en saber cada vez y claramente tenemos esta persona que no esta persona que dice pues no señor la clave para tener un éxito disruptivo y innovación es la ignorancia y no la super especialización esto lo dice Masayoshi-san Masayoshi-san es el hombre más rico del Japón el hombre el número 40 más poderoso del mundo es una de las personas que empezó con todas las startups y los en el Silicon Valley con Yahoo etcétera y es que él nos dice que si tú quieres triunfar en el mundo de la transforme digital no tienes que arreglar lo que existe no tienes si tú tienes si tú tienes un coche deportivo de los años 90 no es que le pongas un iPhone con un GPS no es que tienes que empezar de cero tienes que deconstruirlo tienes que tener la humildad intelectual para pensar que todo aquello que ya sabes no sirve para nada y tienes que volver de cero tienes que volver a aprender tienes que desaprender y aprender una parte muy importante que hay de todas del personal de los nomads que no hemos hablado pero que es muy importante que se requiere para triunfar en este en esta ola del buca es saber desaprender y nosotros y tenemos que empezar de cero para hacerlo bien no es no es no es que tú le hagas un upgrade de tu de tu deportivo es que construyes un test empezando desde cero y esa es una parte muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta de tener la humildad para saber que de repente vamos a tener que desaprender y volver a aprender y estaremos toda nuestra vida haciendo lo mismo aprendiendo nuevas cosas y esa es la actitud y la manera en como estas compañías unicornios están triunfando en la transformación digital hay una cosa que mira yo de todo el tiempo que llevo en esta que llevo en este tema que es bastante ¿no? pues fijaros casi ya 30 años de una manera mucho más intensa en los últimos 15 hay una cosa que la gente siempre te dice no mira es que esto es que mira y seguro que lo habéis oído muchísimas veces es que esto hay que mirar fuera de la caja es que si estás por dentro de la caja por fuera de la caja y además fijaos en esto que es un máster de innovación después de estar 30 años en esto viendo que que si dentro de la caja que si fuera de la caja que si vas que si vienes mira yo la verdad acabo de descubrir que si tú quieres tener éxito en ese tema hay una cosa muy importante y es que no hay caja tú lo que tienes que hacer completamente es volar tu caja porque la caja es una referencia esa referencia que nos dice más a Yoshi de que es lo mismo si tú realmente quieres hacer algo importante y triunfar en la transformación digital tienes que deshacerte de todo lo que tenías y realmente es que no hay caja es que la caja es la misma referencia que más da que estés dentro que fuera de la caja en realidad lo estás refiriendo todo a la caja la caja no existe vuele a tu caja y cambia tu realidad muchísimas gracias ah es un bón es un bón una vez la empresa como usual fue siempre buena no más donde estamos vamos la buena es muerda en el mundo donde todo está conectado donde todo está igual excelente donde la performance está alcanzando perfecto hay solo un espacio left to innovate in. You. Right now you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change it's always gradually then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changes are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion and ethics will be even more important in the future because machines are very good at simulating but not at being. Yes, robots and software will do some of our work. But this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future five to seven years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case. Not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage late and buy things because of the experiences they provide because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Pues muy bien. Esto es para recalcar que en un mundo donde todo se está digitalizando y automatizando, lo más importante es, como dice el vídeo, lo que no se puede digitalizar, que eres tú. Fantástico, Francisco. Muchísimas gracias. Yo creo que has contestado con creces un poco a esas primeras preguntas un poco que te proponíamos, que te retábamos un poco a darnos cifras. Nos has dado muchísimos datos que yo creo que a todos nos han venido muy bien para dimensionar todo este cambio y a poner ese foco, un poco lo que cierra un poco tu presentación, que es la importancia de las personas. Has dado la cifra, un 70% de la transformación digital son personas, luego un 10% es la tecnología. Yo creo que es algo que nosotros en este máster vamos a intentar que sea un poco el centro de su diferencial. Ese peso equilibrado entre tecnología y transformación, organización y la parte un poco de ecosistemas, que tú también has resaltado ahí. Todas las empresas que decías, al final un poco su labor de orquestación. Ellos no son el centro, son los que reparten el juego y los que son capaces de aportar valor a su negocio con un montón de partners que les complementan de formas muy importantes. Yo tenía un par de preguntas así por aterrizar sobre todo en el entorno más cercano que tenemos en Tecmo y en el País Vasco en concreto, que son, y en España también, que tú también hacías alguna referencia anteriormente, la tipología de las empresas, ¿no? Igual no tenemos tantas grandes empresas y tenemos un tejido con muchísima pequeña y mediana empresa, muchas pymes, ¿no? Un poco algún alumno nos planteaba esa duda, ¿no? ¿Cómo aterrizamos todo esto de la transformación digital en esas pequeñas y medianas empresas, ¿no? ¿Toda esta transformación hace más grande esa brecha entre las grandes y las pequeñas o todavía hay campo para recuperar? Muy bien. En primer lugar, la fórmula prácticamente es la misma para las grandes que para las pequeñas, en lo que refiere al cambio. Lo que sucede es que la implementación de esa fórmula va a requerir más recursos a las pymes que las grandes empresas. O sea, las grandes empresas, pues sencillamente por su tamaño y por sus recursos van a poder establecer una estrategia y dedicar una serie de finales, porque esto cuesta dinero, ¿no? Mira, dos cosas muy importantes. Primero, cuesta dinero y segundo, es difícil. Nadie piense de que esto es fácil, ¿eh? Entonces, una de las cosas que yo estoy viendo aquí en Estados Unidos, mira, yo no sé en España, la verdad, es que las grandes compañías consultoras, tipo Accenture y estas, están este año, han estado generando unidades y reclutando gente sencillamente, sencillamente para poder, para poder apoyar a todo este tipo de empresas, de lo que serían equivalentes de las empresas, de las pymes que hay en España, ¿no? Y hay una cosa aquí, muy importante, que está surgiendo entre estas empresas, que aquí en Estados Unidos le llaman, en entre, de esa, de esa, de esa, de esa asociación, que le llaman co-petition, que es cooperar con tus competidores. O sea, ya no hay un medio, ya no hay miedo, me van a descubrir lo que tengo, porque no, es poner recursos, todos, todos a la vez, juntar recursos, bajo la, bajo, y, y esto también hacen las grandes, ¿eh? Casi todos, no tengo, bueno, tengo estadísticas de cuántos consultores, etcétera, están, están contratando a grandes compañías para dar ese tema, y lo que está corriendo también es en las compañías, en la compañía pequeña. El, el tema, el tema de las compañías, de las pymes, creo que las que hay en España, es que muchas de ellas no tienen la suficiente, digamos, la suficiente, la suficiente digitalización previa, ¿no? Me refiero a todo lo que son las capacidades y equipos informáticos, que eso no es la, la función digital, pero claramente hay un sustrato en lo que pueden ser las plataformas de gestión de, de, de contactos, aplicaciones digitales, aplicaciones, toda la parte de, de IT, seguridad en la nube, o sea, hay una parte, digamos, muy de base, que no la tienen, y van a tener que, que tener, van a tener que, que ponerse al día, para luego después pasar a parte más importante, que es el rendimiento digital. Y el otro tema muy importante, sobre todo, que se encuentra en España, es que el 51% de todas las empresas que hay en España, que la mayor parte de ellas, mayoritariamente son pymes, lo que, que, lo que es, a pesar de haber, de haberse, de haber estado en este, haber empezado, ellos se dan cuenta de que el factor limitante no es el dinero, no es la tecnología, sino es que los empleados que tienen no están preparados. O bien porque esos empleados se han ido a grandes empresas, o lo que es peor, es que hay una fuga masiva de cerebros, las personas, como esto de la transformación digital es mundial, y todo el mundo está a la caza de talento, y si puede quitárselo a nosotros mucho antes, pues está descapitalizando intelectualmente y técnicamente España, ¿no? Bueno, pues algunas preguntas más que teníamos por aquí de los participantes. Había algunas un poco más relacionadas con lo que son los beneficios, ¿no? ¿Dónde puede estar el mayor beneficio de esta transformación digital? ¿Había gente que apuntaba hacia el canal de comunicación con el cliente? ¿Había otras personas que preguntaban si era más, pues, elementos de automatización, de robotización de los procesos, o de eficiencia de operaciones? Un poco en este ámbito, ¿tú qué piensas que puede tener más sentido? Primero voy a empezar respondiendo de otra manera y luego voy a... Se estima, se estima que el 50% de las compañías del Fortune 500 no se van a digitalizar. Y eso implica que van a morir. Cualquier empresa que no tenga éxito en el transformación digital va a desaparecer. No es que, no es que, no es que, no es que cuál es la parte útil, no, es que es la supervivencia. O sea, olvídate. Si esto no... Y mira, desgraciadamente, yo no quiero ser muy negativo, pero, pero muchas compañías que no habían empezado antes porque pensaban que no había prisa y ahora se quieren, creen, quieren hacerlo por después del COVID, pues que no van a poder. Y realmente es un tema muy importante y es que van a desaparecer. Y luego, vuelvo a recalcar, el objetivo, el objetivo de esta transformación digital y de por qué cambia el negocio es, es que está basado, es que está centrado en el cliente. Entiéndase usuario, entiéndase cliente externo o cliente interno. Y es cambiarle la experiencia y atender a su necesidad. Y siempre es, yo no sé si sabe lo que es el buyer persona, la manera en que decir, o sea, yo me pongo en los pies de una persona y hago esta parte de empatía para entender qué es lo que yo necesito. No es que yo, mira, fíjate qué fácil, te doy aquí una pala para que hagas agujeros. Es que si no tienes necesidad de hacer agujeros, no entiendes cuál es el problema, no va a haber. Entonces, toda la parte importante del cambio cultural, de lo que es el futuro de la transformación digital, es estar centrado en el cliente, que es una persona. Te digo, o sea, no es que, no puedes decir, mira, hay que utilizar la nube. Es que todo eso son enablers, todo eso es lo que te permite, pero no es un adjetivo en sí mismo. La inteligencia artificial es útil en cuanto que te cambia la necesidad de la experiencia de la gente. Es más importante, otra parte más importante es que es la eficiencia, porque tienes que dejar en eficiencia, pero la parte del usuario es más importante. Muy bien, Francisco. Pues vamos a abrir ahora un turno de preguntas. Tenemos la posibilidad de hacer preguntas vía chat. Entonces, bueno, pues si alguno de los participantes tiene alguna otra cosa que le gustaría preguntarle a Francisco, pues yo voy a hacer un poco aquí de, bueno, pues nada, no hace falta ni decirlo porque enseguida llegan. Tenemos a John Jauregui que nos plantea una pregunta, ¿no? Bueno, comentaba que, bueno, Repsol ha empezado a usar la tecnología de blockchain para ahorrar. Saben que se basa en blockchain, pero no ven muy claro cómo puede aplicar esa tecnología a una empresa como Repsol. Bueno, Francisco ya nos ha dicho que ya no está en Repsol, pero igual en general, ¿no? En empresas energéticas hay curiosidad por saber un poco cómo se está aplicando esa tecnología en concreto. Bien, vuelvo. Yo lo que voy a decir no, 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 o sea, no, no es, no es ninguna visión de Repsol, de estrategia, ni productos, ni nada. Ahora, el blockchain, de manera general, es siempre que tengas que certificar un contrato o siempre que tengas que certificar transacciones, el blockchain es ese gran ledger, el ledger es el cuaderno de cuentas donde todo queda ahí y queda absolutamente certificado por el resto de usuarios. Ahora, ¿cómo? O sea, explicaciones posibles de, por ejemplo, si tú tienes, imagínate, no te digo que sea en Repsol, ¿eh? Pero tú tienes, vas a hacer un pozo de perforar. Un pozo de perforar cuesta 500 millones de dólares, ¿de acuerdo? Y tiene 500 contratistas. ¿Cómo certifico yo el avance diario de cada dos contratistas? Y las facturas, y cuando me vienen. Eso es, por ejemplo, una manera muy fácil, como hay muchas compañías, que todo esto te lo ofrecen con el blockchain. Otro. Imagínate, ahora mismo, si tú estás en un país, tú tienes un campo de petróleo, ¿de acuerdo? Y le vendes petróleo a otro país B. ¿Cómo se hace eso? Mira, aquí ocurren dos cosas. Primero, tú en el país de origen no te fías de que te van a pagar. Y en el país destino, piensas que tú le vas a pagar, pero no te lo van a dar. Esta falta de confianza en materias primas, que se aplica al petróleo o cualquier materia prima, te obliga a una serie de contratos, bancos, o sea, cualquier transacción de poner petróleo al país A, al país B, requiere muchísimos mecanismos legales y contables para asegurar la entrega y asegurar. Lo importante del blockchain es que, aunque tú no te fíes del otro, te fías del blockchain, porque eso es inmutable. Todas las transacciones de materias primas en el mundo se van a hacer con blockchain. Se van a acabar los intermediarios de trigo, de zinc, de cobre, de petróleo, porque te permite al productor ponerte en contrato con el conseguidor. Y claramente eso hace que sea un 10, 15 o 20% más barato, puesto que todo lo que hay entre medio, pues te lo vas a ahorrar. Fijaos, de dos maneras, desde certificación y de contratos, etc., hasta comercio, el tema de aplicaciones posibles del blockchain son impresionantes. Por ejemplo, una de las cosas muy importantes que hay en el mundo del oil and gas son los datos. Y es lo que más celosamente guardan las compañías. Y estos que quieren cooperar y competir hacen que muchas veces el problema es, ¿cómo estoy yo seguro de que mi dato es mío y solo lo ve el que yo quiero? Ahora mismo, la única manera, ahora mismo no se puede hacer, la única manera posible es que sea también con el blockchain. Todo lo que tú requieras, una actitud notarial de lo que sea, eso va a ser blockchain. Muy bien. Tenemos alguna otra pregunta. Esta yo creo que es de una persona un poco más joven, porque Javier Tejano nos pregunta, ¿qué actitudes va a demandar el mercado a los ingenieros que salen ahora para afrontar esta transformación? Hay un tema que en la conferencia, que yo suelo hablar a veces, es de los nomads, de los nomads donde yo te digo que tú eres el guard de commander of your career, en el que tú realmente estás al mando de tu carrera profesional y cuál es la actitud para eso. Y yo te lo voy a decir, un tema muy importante tiene que ver con lo que yo al final hablaba de Masayoshi Sam. Tienes que tener la actitud intelectual para pensar que tienes que volver a aprender. Para pensar que todo lo que, mira, hay muchísimos, es que bueno, hay ejemplos de, yo conozco, hemos contratado en empresas de asesor tecnológico, gente que hace trabajos, que son chavales que están en el instituto y son trabajos que crees que es un PSD de Stanford. Porque la actitud de aprender por ti mismo, de gestionar tu propio conocimiento y sobre todo que tienes de desaprender y volver a aprender, eso es lo más importante. Si tú te crees que porque fuiste a la universidad y hiciste ingeniero industrial, ya lo sabes todo, vas a dar. Yo te voy a decir una cosa, el que se creyó que fue a la universidad, aprender un empleo, un oficio, está equivocado. Porque no es así. Lo que uno, antes ya era así, pero ahora muchísimo más, lo que tú realmente aprendes en la universidad es una actitud. Digamos que te formas el entramado de tu intelecto, de tu ser, de tu persona, pero los contenidos que es lo que se ponen dentro, pues te habrán dado a uno a su universidad, pero tú tienes que poner otro. Que es lo que es la parte más material del conocimiento. Y eso hay que aprender, que vas a tener que volver a aprender y desaprender. Y sobre todo lo más importante, yo creo que esto en España es lo más importante para todos, es que es no tener al fracaso. Fracasar es otra manera de aprender. Es parte del proceso de innovación, ¿no, Francisco? Claro. O sea, yo sé lo de... Yo porque he vivido en España, claro. Y porque estoy ahora afuera. Y te digo, el miedo al fracaso en España es terrible. No es que es el miedo. Y además, el miedo a las consecuencias del fracaso. De pensar que no pasa nada si te equivocas. Es que es en España que tiene que cambiar. Muy bien. Bueno, pues no tenemos más preguntas. Igual todavía hay alguien por ahí con ganas de hacer alguna pregunta más. Ya estamos un poco en el tiempo de descuento. Agradecerte muchísimo, Francisco, tu charla, porque yo creo que nos has ayudado a centrar el foco en las cosas importantes, ¿no? Esta transformación, a poner el foco en las personas, en esa capacidad de seguir aprendiendo y de no tener miedo a ser humildes, ¿no? Y a reconocer que no lo sabemos todo y que a la velocidad que va el mundo, pues cada vez menos, ¿no? Entonces, tenemos capaces de reaprender, de conectarnos con gente que sepa de cosas que están pasando, de nuevas tecnologías y de crear esa orquesta, ¿no? Que nos ayude un poco a crear valor en nuestras empresas y en nuestras organizaciones. Si quieres comentar algo así un poco para cerrar, para despedirte de toda esta comunidad de alumnis. Yo la verdad quiero agradecer esta invitación y tengo mucha admiración, siento mucha admiración por Tecnum y por sus profesionales y la verdad no me cabe la menor duda de que este máster de innovación va a ser todo en el sitio. Y sencillamente yo, de verdad, o sea, los que tenéis la posibilidad de estar en España, no os perdáis la oportunidad de... Vamos a ver, yo os voy a decir una cosa. Como última, hay una... El conocimiento, el conocimiento en general está ahí, es como una cascada gigante, es como esa cascada que va así y está cayendo en Niágara. Y al fin y al cabo, tú eres una persona que te acercas a esa... a esa cascada con un vasito o con un barril. Lo que es importante es saber, sabiendo que ahí está la cascada y que ese máster, por ejemplo, en Tecnum, pues hombre, apuntarse y ir cada vez con el barril más grande para poder acaparar el máximo conocimiento posible. Y eso es lo que haría. Muy bien, Francisco. Pues muchísimas gracias por tu colaboración, por tu ayuda. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí. Creo que están llegando alguna preguntita más. Bueno, pues... A ver, un segundito... Vale, es que llegan por otra vía. Me comentan por aquí. En educación, Milka Costas, en educación superior, específicamente en universidades, ¿cuál considera que es el mayor reto? Considerando que esta tormenta de cambio también afecta al profesor, a su salud física, emocional, fatiga intelectual... ¿Qué se puede hacer para ayudar a esta transformación desde el ámbito educativo, en concreto en las universidades? Muy bien. Me invitaron en... Me invitaron en... En una universidad aquí en España a dar una conferencia. Y... Y, bueno, yo dije una barbaridad. Yo no sé, yo... Mira, yo creo que nunca más me van a invitar. Entonces, yo me pregunté una pregunta del decano y le dije, pues mira, la verdad... Y él le viene a decir que, mira, la universidad... Un poco elaborando con esto de que la universidad... No aprende es una profesión. Claro, porque él decía, mira, es que lo que te tiene... O sea, tú tienes que... Es que lo que hay que decir y se montó un lío en los estudiantes porque... Porque yo decía, mira, pues es que... Es que tú pídele a la universidad enséñame lo que no me enseña Google. Porque... Porque el contenido, la parte... Pues es que eso ya lo veo en Google. Y, claro, evidentemente la posición de los profesores de que estaban en esa facultad y el decano era que qué barbaridad porque era como si yo me cargara su trabajo y los alumnos decían, pues es que es verdad. Es que yo lo que aprendo en clase me lo aprendo en Internet. Y hay aquí una cosa importante y es... Mira, la responsabilidad del contenido es de cada uno, pero la universidad, lo que te tiene que dar... es el entramado, el andamio, que tú tienes la estructura de pisos, todo, etcétera, toda la formación de lo que es tu intelecto en el que tú luego le metes el contenido. Porque esa fuente de contenido hay en muchos sitios. Yo lo que yo le diría a la gente que está estudiando es, mira, de verdad, no creas, no cometas el error de pensar que vas a la universidad a aprender una profesión. Porque eso es un error. Porque no es así. Vas a aprender una actitud. Y lo que hay en esos huecos, el contenido, eso es... Cada día vas a tener que ser una vez en la universidad, evidentemente, pero luego después eres tu responsable. No creas que tú acabaste... Hay cinco cursos, hay tres, ¿no? Cuatro. Son cuatro. Cuatro. Esto no es que digas, llegué a cuarto, ¡pum! Ya está. Yo nunca más le he aprendido nada. Pues esto... Hombre, es que me ha increíble. Muy bien, Francisco. Bueno, pues un poquito en esa misma línea había otra pregunta también. O sea que, si te parece bien, pues cerramos un poquito aquí. Vamos. Un placer. Y nada, a todos los alumnos que habéis estado aquí, cualquier otra duda que tengáis, seguro que si no os las hacéis llegar podemos hacerse las llegar a Francisco. Y nada, pues cualquier duda que tengáis también sobre el máster, sobre sus contenidos o un poco sobre... su planteamiento, pues encantados de poderlo resolver y estamos aquí para ayudaros. Muchísimas gracias a todos y nada, pues nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, Francisco. Gracias.